Y ahora me dices que no, que no puedes continuar Pide que de ti me olvide, de tu vida me despides Destroces mi corazón y es un fracaso de amor Una ilusión que no ha tenido sentido, desilusión que embarga mi corazón Yo he sido víctima de tu despedida, que va a acabar con mi vida Y es un fracaso de amor Y como toda relación, deja las huellas y el dolor Que solamente el corazón sabrá justificar Verás que no voy a llorar, ya te puedes marcar No puedo controlar tu vida Te voy a dar la libertad Y con el tiempo entenderás Que por el mundo seguirás perdida Y ya verás que no te voy a necesitar Por experiencia de tu amor, por recapacitar Un mundo nuevo me espera Y de cualquier manera De luchar para seguir viviendo Así que márciate ya El aplauso para Melvin Hácelo un aplauso a Melvin El cuquito Hácelo un aplauso a Melvin Hácelo un aplauso a Melvin Sigue tu rumbo destrozando corazones Las aventuras Las aventuras aparecen por montones Vete tranquila, deja las lamentaciones Verás que no voy a llorar Ya te puedes marchar No puedo controlar tu vida Te voy a dar la libertad Y con el tiempo entenderás Que por el mundo seguirás perdida Y ya verás que no te voy a necesitar Con la experiencia de tu amor Un mundo nuevo me espera Y de cualquier manera Y de luchar para seguir viviendo Así que márciate ya 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 Gracias a Melvin Para los que no lo saben Este es mi artista favorito Este El único bachatero Músico típico de toque Yo me siento ahí adelante a verlo Porque es el que me gusta Este Otro aplauso para Melvin Eso es recíproco La banda que a mí me gusta